ser malo en los videojuegos es algo que absolutamente a nadie le gusta aceptar es que no eres bueno jugando videojuegos yo no me considero malo y si tú eres de esas personas que simplemente no dan una en el among us perdiste al tiro porque te creí me dijiste que no eras la asesina y me mataste pues afortunadamente existe una forma en la cual hasta el peor jugador del planeta puede lograr vencer a un videojuego el bendito modo fácil sin embargo jugar en esta modalidad puede tener consecuencias bastante humillantes y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar así que reviente el botón de me gusta suscríbete al canal y prepárate a conocer un montón de videojuegos que simplemente se burlan de ti si los juegas en modo fácil cuando se habla de videojuegos las palabras metal gear solid son un sinónimo de acción suspenso y muchísima diversión esta épica saga de videojuegos cuenta ya con más de 33 añotes de historia insinúas que soy viejo y hoy nos centraremos en específico en el aclamado metal gear solid 5 este título fue presentado en el año 2015 y vaya que pasar cada una de sus misiones era un verdadero reto de hecho eran tan difíciles que el controversial creador del juego hideo kojima decidió darnos una pequeña ayudadita la cosa es muy pero muy peculiar si en este juego te matan repetidamente durante una misma misión un mensaje aparecerá en pantalla dejándote saber que puedes reducir la dificultad del juego pero esto no será de a gratis pues si aceptas existe una condición que debes cumplir así es en metal gear solid 5 el costo por jugar en modo fácil es que tu personaje principal tendrá que usar un sombrero de gallina y aunque pasar el juego usando el sombrero de gallina la verdad si está bien fácil si optas por tolerar esta humillación tu puntuación final también se verá severamente afectada las consolas de 16 bits fueron el hogar a un amplio repertorio de videojuegos enfocados en superhéroes como batman el hombre araña la liga de la justicia o el mismísimo amo y señor de los chistes el capitán américa si no tienes familiares vete españa porque porque ya todos son tíos pero el juego en el que nos centraremos en este punto será el de los hombres x presentado en 1993 este título fue un videojuego exclusivo para la sega génesis su característica principal fue la de tener un altísimo nivel de dificultad y si se te ocurría jugarlo en modo amateur el juego vaya que se enojaba y te troleaba de una manera sumamente cruel voy a demostrarte que cuando me enojo soy muy malo justo después de acabar con uno de los jefes el juego entraba sin explicación alguna a una pantalla negra en la cual se nos marcaba un error y se nos pedía resetear la consola y si de verdad tenías que resetear la consola para poder continuar el truco estaba en que la sega génesis tenía dos formas de reseteo uno era total y el otro era sólo un reseteo suave donde no se perdía el avance de tu partida todo dependía de qué tan fuerte apretar hacia el botón de reseteado esta información vale millones como ya te imaginarás la gran mayoría de los jugadores no tenía ni la más mínima idea de esto y este cruel videojuego acababa burlándose de ellos haciéndolos resetear su partida y teniendo que empezar desde el principio si disfrutas los videojuegos con temáticas bastante alocadas probablemente la saga de Edward jim sea una de tus favoritas me gusta me gusta me gusta y para este vídeo nos centraremos en su primera entrega la cual fue presentada en 1994 en este colorido título tú controlas a un gusano de tierra con superpoderes el cual lucha contra todo tipo de amenazas espaciales para rescatar a su amada y la forma en la que este videojuego se burla de nosotros consiste en lo siguiente si seleccionas el modo fácil y luego derrotas al jefe final será sorprendido con un audio narrado por el creador del juego ducten apel en el cual primero nos humilla por haber terminado la historia en modo fácil e incluso nos llama gusanos dijiste gusanos acaso no te la base bien los oídos gusano luego nos dice que si queremos ver el verdadero final del juego tendremos que subir la dificultad y para rematar esta tremenda troleada luego se pone a narrar durante más de cinco minutos todo tipo de curiosidades sobre los gusanos de tierra desde qué tipos de lombrices existen pasando por lo que comen y llegando hasta cómo se relacionan entre ellas aburrido y sabes que es lo peor del caso esta pantalla no se puede cerrar ni brincar así que te la tienes que chutar todita en el año 2011 un juego llamado the dishwasher vampire smile llegó a la popular xbox 360 gracias a sus increíbles gráficos para la época en combinación con una buena historia y una dificultad bastante extrema este título ganó tremenda popularidad entre los gamers de aquellos días lo curioso del caso es que si moría cinco veces seguidas mientras intentaba pasar este juego automáticamente se desbloquearía una nueva dificultad llamada princesa hermosa bajo esta nueva modalidad nuestro personaje casi no recibía daño los enemigos prácticamente ni nos atacaban y cada vez que nosotros los atacábamos arco iris y corazoncitos salían por toda la pantalla hay que bonito pasar de una atmósfera oscura difícil y escalofriante a una sutil fácil y muy rosada y qué bonito vaya que de verdad hacía que te sintieras como toda una princesita hermosa creado a manera de homenaje a los juegos de 8 y 16 bits hay una vida gaya es un título de plataformas independiente el cual tiene un nivel de dificultad tan pero tan alto que incluso puede llegar a ser extremadamente frustrante la finalidad de los creadores de este juego claramente sacarte de quicio y es que al mismo tiempo que este título hace parodia a juegos icónicos como celda mega man o super mario bros también hace todo lo posible para sorprenderte cuando crees que por fin estás a punto de terminar un nivel y si este reto es demasiado para tus huesitos puedes elegir el modo fácil aunque esto provocará que tu personaje lleve un listón rosado durante toda su aventura ya en distintas plataformas podrás leer la palabra bus lo cual se traduce al español como cobarde aunque definitivamente donde sí se la volaron los desarrolladores es que cuando seleccionas el modo fácil en la pantalla principal automáticamente se abrirá una nueva pestaña en tu navegador la cual te redirecciona a la página oficial de la muñequita barbie cuando se trata de humillaciones por jugar en modo fácil los videojuegos existen dos que son cosas serias fifa y minecraft en fifa ni siquiera hay mucho que explicar simplemente hay celebraciones bien ridículas como esta esta otra tengo miedo y si le buscas bien en internet hasta unos choninos con corazoncitos puedes encontrar y cuando se trata de minecraft este título ni siquiera tiene 10 años de haber sido creado sin embargo ya ha revolucionado al mundo de los videojuegos y es que este adictivo título cuenta con todo tipo de modalidades y cuando digo todo me refiero a todo existe minecraft pokemon minecraft toy story minecraft de terror minecraft mickey mouse minecraft super mario minecraft de princesas de disney y al igual que todos los mods anteriores también existe un minecraft para jugadores extremadamente poco habilidosos y se llama minecraft en dificultad bebé hoy toca la dificultad de jugar esta modalidad es una auténtica humillación para cualquier persona que se haga llamar un gamer de los buenos y es que en este modo básicamente nada te puede matar para obtener recursos sólo basta con quedarte les viendo y honestamente no sé ni por qué alguien querría jugar un videojuego que no ofrece adversidad alguna pero bueno si tú eres re malo para los videojuegos y no te molesta quedar bien humillado ahora ya sabes qué títulos son para ti es que no eres bueno jugando videojuegos yo no me considero malo chicos déjenme saber en los comentarios cuál es su videojuego favorita recuerden suscribirse al canal dejar un buen like y los invito a seguirme en mis demás redes sociales yo soy luan palomera y nos vemos en un próximo video